Los de la Secretaría de Marina Armada de México capturaron esta madrugada al jefe máximo del cártel de los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales. Treviño Morales, señalado como el Zeta 40, se convirtió en jefe máximo y único del cártel de los Zetas a la muerte de Heriberto Lascano el pasado 7 de octubre, jefatura que ya compartía con él. El gobierno federal informó esta noche que Treviño Morales fue capturado hoy a las 3.45 de la madrugada en una brecha entre Nuevo Laredo, Tamaulipas y Anáhuac, Nuevo León. Esto fue en medio de un operativo de inteligencia y rastreo de la Armada de México. Treviño Morales viajaba en una camioneta con otras dos personas, su contador y su escolta, obviamente este era el escolta, identificados como Abdón Federico Rodríguez García y Ernesto Reyes García, quienes también fueron detenidos. El anuncio oficial de la captura del Zeta 40 lo hizo el vocero de seguridad del gobierno federal, flanqueado por cuatro representantes de las Secretarías de la Defensa de Marina, de la PGR y de la Policía Federal. Este individuo ha habido un trabajo de seguridad, de inteligencia y de investigación previa a su detención. La Secretaría de Marina, la Armada de México, lo había localizado y se tenía conocimiento de sus movimientos. Esta persona se desplazaba en caminos de terracería y en caminos de tercer orden entre Coahuila y Tamaulipas. Aproximadamente a las tres de la mañana de esta madrugada, se instalaron puestos navales y de seguridad fijos y móviles para ejercer vigilancia terrestre y aérea. En el operativo se informó, no se hizo ningún disparo. Todo comenzó cuando localizada la camioneta, un helicóptero de la Marina hizo una maniobra para que se detuviera. Vamos, se le echó encima, lo obligó a detenerlo y entonces llegó el apoyo del personal de tierra. Así se logró la captura de Treviño Morales, uno de los más buscados sin disparar un solo tiro. Les decomisaron dos millones de dólares en efectivo, armas, cartuchos. Fueron puestos a disposición de la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, la SEIDO. La Secretaría de Gobernación informó también que Treviño Morales enfrenta siete órdenes de aprehensión giradas por jueces federales y que sobre él están abiertas dos averiguaciones previas, entre otros delitos por delincuencia organizada, narcotráfico, homicidio, tortura, lavado de dinero y posesión de armas exclusivas de las Fuerzas Armadas. Este es el mayor golpe al narcotráfico en los siete meses de gobierno del presidente Peña Nieto y el mayor golpe en mucho tiempo. La PGR ofreció una recompensa de 30 millones de pesos por Treviño Morales, mientras que la DEA ofrecía otros 5 millones de dólares. Para la hora del anuncio, 9 y 10 de la noche, elementos de la Armada de México habían trasladado a Treviño Morales y a sus dos cómplices aquí, a las instalaciones del ASEIDO en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. El convoy fue integrado por seis vehículos de la Secretaría de Marina. A las 8 de la noche, con 42 minutos, el convoy arribó a las instalaciones. Treviño Morales es acusado, entre otros muchos delitos, del ataque al Casino Royal de Monterrey. Y esto fue el 25 de agosto de 2011, donde mataron a 52 personas. También está acusado de la masacre de 44 reos y la fuga de 17 presos del penal de Apodaca, Nuevo León, en febrero de 2012. También del asesinato del hijo del gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, José Eduardo Moreira, en octubre del año pasado. También del secuestro y asesinato de 265 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010 y en abril de 2011. Esta noche declara ante el agente del Ministerio Público de la Federación el ASEIDO y en los términos de ley será puesto a disposición de un juez.